En Cali se llevó a cabo el pasado fin de semana el concurso de fotografía a nivel del Valle del Cauca. Cali arrasó en ese concurso, en el centro tuvo el tercer puesto en la categoría infantil. En el desarrollo del quinto concurso infantil de fotografía departamental organizado por Ganes Sociales, los participantes de Cali barrieron con los mejores puestos. En la categoría juvenil, Cali se quedó con los tres primeros lugares. Pues yo me siento muy bien, la experiencia fue muy agradable, no solo por el hecho de haber ganado, sino de haber participado. Yo creo que todos se deben sentir bien con solo el hecho de estar aquí presentes, todos que se han esforzado bastante por mantener bien su ortografía, por hacer esto posible, mantener como ese esfuerzo personal día a día, de tener una buena ortografía, con una buena lectura y una buena escritura. En la categoría infantil, los dos primeros lugares fueron para colegios de la ciudad de Cali. Pues estudié, me hacían dictados, buscaba reglas de ortografías, la profesora me enseñaba así, cosas así. La posición más destacada que logró Buenaventura fue el tercer puesto de la categoría infantil, con el estudiante Juan Diego Araujo Hidárraga, del Instituto Infantil del Niño Jesús, quien a nivel municipal obtuvo el segundo puesto. Los participantes de Buenaventura y de Agua se quedaron en las rondas clasificatorias, con mínimos errores, demostrando de esta forma la alta calidad de los competidores. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!